No me preguntes cuál fue, te miro y caigo otra vez Yo ya no sé qué haré, daría todo y más Para tus labios besar, en mi camino estás Y ya no sé qué haré Tú vas pasando, caigo delirando Digo preguntando, ¿dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Si este día es por la tarde Si tengo suerte, quizás me llames ¿Por qué no llamas? No sé Toma su tiempo, tal vez Nada me has dado y lo sé Yo todo lo entregué De pronto empiezo a rogar Si mi futuro es real En mi camino estás Y ya no sé qué haré Tú vas pasando, caigo delirando Digo preguntando, ¿dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Si este día es por la tarde Si tengo suerte, quizás me llames Porque en mi vida tú me hacías falta Me hacías falta Me hacías perfecta Porque en mi vida tú me hacías falta No había nada Me hacías perfecta Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Si este día es por la tarde Si tengo suerte, quizás me llames Porque en mi vida tú me hacías falta Me hacías falta Me hacías perfecta Porque en mi vida tú me hacías falta Me hacías falta Quizás me llames